Partido de ida de los octavos de final de la Copa Federación enfrentaba a Club de Fútbol Fuenlabrada y Burgos Club de Fútbol. Partido que se antojaba difícil por la entidad de dicho rival y así fue, como veremos a continuación, en un partido que sin embargo, y aunque fue de una parte para cada uno más o menos, sin muchas ocasiones claras, comenzaba muy bien para el Fuenlabrada. A los tres minutos de juego había una prolongación, esta para Rubén Lobato, que alcanzaba la línea de fondo, servía al área y sabía Borja Sánchez tomarse su tiempo, bajar, armar la pierna que llevaba esperando durante dos meses en esa recuperación el poder utilizar y por fin empala para abatir al portero, al guardameta del Burgos, que nada puede hacer. Se ponían muy bien las cosas para el Fuenlabrada. Tres minutos de juego, eliminatoria, doble partido con partido de ida en el Fuenlabrada y además el 1-0 a los tres minutos. Sin embargo, quedaba mucho partido. El Burgos avisaba. Tenemos jugadores buenos, tenemos a Montero, por ejemplo, que fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa. Menos mal que estaba San José. Bonito duelo en el que muchas veces ganó el capitán del Fuenlabrada. Seguía achicando bien el Fuenlabrada, recortando los huecos, dejando poco espacio al Burgos. No daba concesiones gracias a un muy buen dibujo, muy buena pizarra y organización. Incluso podía permitirse el lujo de estar esperando al Burgos, esperando su ocasión agazapado. Ocasión que podía haber llegado, por ejemplo, en esta jugada donde recupera el propio Borja Sánchez y deja a Isi, cuyo remate alto sería lo último destacable de la primera mitad. En la segunda, el Burgos llevó la batuta. Se hizo sitio en la medular con permiso de Nana, muy rocoso en las recuperaciones. Chávez y Miguel Ángel también muy, muy activos. Hemos hablado de los canteranos y no nos hartamos de hacerlo porque estuvieron muy bien y se hincharon a recuperar y además tuvieron sus mejores minutos. Ya fueran jugada o a balón parado, como acabamos de ver. Sin embargo, el Burgos era el que acechaba la portería. Pero atención a esta jugada galopada de Abel Molinero, que ya estaba en el campo. Se la deja a Isi. Isi recorta, retuerce a su marcaje y se saca ese disparo que a puntito estuvo de batir. Sería el primer aviso. Sería una buena ocasión del Fuenlabrada, no la mejor. Y curiosamente, los minutos en los que menos tuvo el balón el Fuenlabrada serían en los que más ocasiones claras llegaron, también aquí como vemos, en un remate de cabeza. Decíamos que no había sido la mejor ocasión el disparo de Isi servido por Abel Molinero porque estamos a punto de verlo de nuevo. Abel Molinero, túnel de calidad. Pase aún mejor. Cerbero recibe a la media vuelta con dos toques, se planta en la frontal del área y se saca ese trallazo que lástima. Lástima pegó en el poste. El único culpable de que el Fuenlabrada no se adelantase y tomase aire en esta eliminatoria de cara al partido de vuelta. ¿Por qué? Porque a continuación, así es el fútbol, caprichos de este bendito deporte. Error de Paul Freysanet en el despeje. Lo intenta enmendar con una estirada ejemplar, pero el rechace, en el rechace Xavier Charri, el canterano del Burgos, anda más inteligente y consigue empatar la contienda, como ven, a seis minutos del final. Una lástima porque podía haber sido una muy buena renta, el 1-0, el 2-0 para la vuelta, pero el Burgos también merecía, merecía algo. No merecía quizá tanto el gol, empatar la eliminatoria, pero sí lo logró. Al final, 1-1, todo queda abierto para la vuelta en el plantío. Ánimo Fuenlabrada. Ánimo Fuenlabrada.